En el estudio, a principio de noviembre, la jueza Ana de Salterain condenó a Irma Leite, Jorge Zabalsa, Álvaro Jaume, Aníbal Varela, Diego Jaume y Eduardo Jaume por un delito de atentado como sanción respecto a un episodio que ustedes recordarán que ocurrió en 2013 cuando en la Suprema Corte de Justicia se estaba oficiando el traslado de algunos magistrados de un juzgado hacia otro y uno de ellos era la jueza Mariana Mota que la estaban pasando de un juzgado penal a un juzgado civil, lo que para mucha gente fue un hecho no bueno ya que Mariana Mota tenía a su cargo varias causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este procesamiento que ahora, esta condena que ahora cae sobre estos ciudadanos en los cuales nombrábamos de parte de la jueza Ana de Salterain fue rechazada por los implicados, quienes la consideraron un disparate jurídico ya que se los está juzgando por segunda vez y a su vez consideran que se está criminalizando la protesta. Para conocer los fundamentos de esta opinión estamos justamente con uno de los señalados por la jueza Salterain, Jorge Zabalsa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, bienvenido. Gracias. ¿En qué basan ustedes la... Te voy a señalar algunas cosas, Leo. Primero, que no fuimos nosotros solos, sino que fue el CNT, Fugban, la FEU, madres y familiares desaparecidos. Pero en el fallo de la jueza hay un momento que se... Los que convocaron en contra del traslado de la jueza Mota. Lo que en el fallo se señala al respecto es que hay un momento que cuando está la Suprema Corte llena de gente que está protestando, se habla con la gente del PICNT, de familiares, y ellos deciden irse y se van y ustedes se quedan, ¿no? No, pero nosotros nos quedamos 10 minutos y además ahí todo el mundo terminó yéndose. Todo el mundo terminó, como reconoce la propia sentencia, de manera tranquila. Demoramos un poquito más. Creo que eso no le hace. El tema es que el rechazo al traslado de la jueza Mota fue muy general. No fue un invento nuestro. Está claro. Entonces, además, hay que hacerme un poco de memoria, la jueza Mota fue la que procesó a Bordaberri, a... Juan Carlos Blanco, ¿no? No, a Juan Carlos Blanco no, a Bordaberri, como dictador. Es decir, por atentado a la Constitución, por dar el golpe de Estado, por no haber hecho nada para impedir la tortura de unos 20 compañeros a los cuales ahí enumeraba. Es decir, como él era presidente, de facto, pero era presidente, tenía el poder para impedirlo y no lo impidió. Y bueno, yo creo que ese procesamiento que cuestionaba al sistema político, al sistema partidario, es el que provocó el traslado de la doctora Mota. Que además, en su juzgado, tenía 50 causas de derecho humano y posiblemente ella fuera a seguir atendiendo esas cuestiones. Tramitándolas, ¿no? Cosa que hasta el momento, a pesar de que había gobiernos de distinta orden, los de Tabaré Vázquez, los de Mujica, estaba en pleno gobierno de Mujica en ese momento, a pesar de que no había ningún tipo de actitud de parte de los gobiernos para incentivar el procesamiento de aquellos que están acusados por delitos de lesa humanidad, probablemente la doctora Mota sí hubiera dado trámite a esas 50 causas. Entonces, lo que nosotros entendíamos es que la decisión de la Suprema no era simplemente administrativa. Tenía un contenido político de defensa de la impunidad. Incluso uno de los más destacados, Ruibal, uno de los más destacados... Ruibal Pino. Ruibal Pino. Que era el presidente de la Suprema Corte. El presidente dijo que iban a ser de la Suprema Corte una muralla de contención contra la verdad y la justicia. Ahora, no recuerdo, ¿lo dijo eso públicamente? Lo dijo públicamente. En aquel momento, esa discusión que usted está planteando se dio y las críticas por el traslado de la jueza Mota a la órbita civil se prolongaron, digamos. Fue una discusión que a nivel político se dio también de mucho tiempo. Ustedes ahora están diciendo, y usted en una carta que también publicó el semanario Voces, dice que están siendo condenados por segunda vez cuando ya se había desestimado o se había presentado un recurso en 2015, recordemos, de constitucionalidad, por el delito de azonada que ahora no está contemplado, ahora es un delito de atentado. ¿Por qué consideran que hay una persecución judicial contra ustedes específicamente? Sí, en primer lugar, cada persona que fue ahí, cada mujer, cada hombre que fue ahí, fue por un acto de conciencia, convocado por las organizaciones sociales. Yo estaba con mi amigo Daniel Villiette, con Eduardo Galeano, estábamos ahí porque fuimos convocados por eso, ¿no? Cada cual por una decisión propia. Es decir, eso lo quiero aclarar porque hay una mirada del mundo en el cual se necesitan líderes que lleven a la gente o que acarren a la gente. Ahí no hubo líderes, ahí cada cual actuó de acuerdo a su leal saber y entender. En segundo lugar, nosotros fuimos procesados por azonada y la azonada fue... Disculpenme que lo interrumpo un segundo, le van a acomodar el micrófono porque no lo estamos escuchando porque se salió del lugar, pero ya lo acomodamos y seguimos. Usted estaba explicando que fueron... No, sí, claro. Que cada uno fue por voluntad propia, que no hubo un líder específico que organizó o líderes específicos que organizaron esta... Y además quería explicar que fuimos procesados por la jueza Meri Aldo por el delito de azonada, el cual fue declarado inconstitucional en el 2015. Entonces... Y luego ha vuelto a declarar constitucional. Sí, luego ha vuelto a declarar constitucional, pero nuestra sentencia ya había quedado anulada. O sea que nos procesaron por una azonada, quedó anulado, y en lugar de salir en libertad, el fiscal Eduardo Subía... Gustavo Subía. Gustavo Subía. Gustavo Subía nos procesó por... Alfredo y Eduardo eran los... Los... Padre y tío. Padre y tío. Los generales. Los generales del golpe. Usted decía que eso fue una exhibición de poder, de Subía, en aquel momento. El haber pedido que los... Es una exhibición de su modo de ver el mundo. Él concibe el mundo en el cual la defensa es un mundo en el cual los militares tienen que tener impunidad. En primer lugar, porque el padre y el tío fueron dos de los golpistas. Ahora... Entonces él forma parte de eso, ¿no? Entonces es lógico. Nos vuelve a procesar por atentado, luego de que había sido, en el caso nuestro, declarado inconstitucional. El delito de azonada. Y por lo tanto, archivado el caso. Es decir, por el mismo, la misma situación, por los mismos hechos, nos procesan dos veces. Eso es lo que el doctor Juan Fagunde, que es nuestro abogado, rebate y, bueno, lo ha presentado. Y ahora hay una apelación y veremos. Ahora, en el fondo de la protesta con el traslado de la jueza Mota, lo que estaba implícito, y usted lo acaba de decir, es que se entendía que eso iba a ser un freno sobre las acciones contra los militares que habían violado los derechos humanos durante la dictadura. Pero los hechos, los procesamientos se han continuado. Es decir, al punto que hoy es un tema que está justamente, que podemos hablar en unos minutos, hay todo tipo de propuestas para que paren o para que vayan a la casa o que sean liberados. Es decir, ¿no pasó un poco o pasó? ¿Ustedes creen que hubiera sido distinto? Porque los procesamientos han seguido. Sí, y por suerte algunos procesamientos han seguido. Sí, por suerte el fiscal, el doctor Perciavale, es otra persona activa en la aplicación de los principios internacionales. Es decir, acá no hay nada fuera de lo que es la concesión a nivel internacional. Es decir, el gobierno uruguayo había sido cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por no cumplir. En el caso Gelman. En el caso Gelman, exactamente. Y bueno, eso ha continuado. Eso es cierto. A mi modo de ver, de una manera completamente insuficiente porque aquí fue el Estado. Es decir, la responsabilidad no es solo de algunos individuos, sino que es la responsabilidad del Estado que es el que tiene que asumir esa responsabilidad y esa es la pública. ¿Insuficiente desde que se empezó, digamos, a llevar adelante este proceso, ¿no? De procesamiento, de búsqueda de restos de personas desaparecidas. O sea, desde 2004 en adelante está hablando usted de que es insuficiente. Yo le estoy diciendo que desde el 85 al 2021 son 36 años. Sí, democracia. En 36 años la democracia ha juzgado de una manera muy débil lo que fue la dictadura. Que no fue cualquier cosa en la dictadura. Hubo gente desaparecida, hubo gente asesinada, hubo gente... Hay gente desaparecida. Hay gente desaparecida, exactamente. Hubo gente violada y hubo gente torturada. Entonces, esos delitos que siguen siendo vigentes, es decir, cuando ahora el Foro Montevideo pide la prisión domiciliaria o la liberación directamente de los viejitos de Domingo Arena, está pidiendo la liberación de gente que en este momento todavía, por delitos que en este momento todavía se cometieron. Es decir, la desaparición forzada no desaparece. No, no, está vigente en la medida que no aparezca. Y bueno, entonces... Algunos y otros no, no todos están presos por desaparición. Y de mi punto de vista, ¿por qué hechos que fueron juzgados en el 2013, lo de la Suprema Corte de Justicia, nos juzgaron a nosotros, declararon inconstitucional el delito de azonada, reaparece justo en este momento. Y bueno, yo tengo la percepción, la sensación de que es precisamente para oponernos a ese proyecto del Foro Montevideo de liberación de los viejitos buenos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, hay un demonio que va a ser liberado, bueno, recurramos al otro demonio, a Álvaro Jaume, a Irma Leite, a Jorge Zabalza, inventemos otro demonio y quedan dos demonios opuestos. Y volvemos a la teoría de los demonios. Y volvemos a la teoría de los dos demonios. Usted dice que entonces, claro, el momento en el que se da este nuevo procesamiento no es casual. Además, yo les pediría a ustedes, que son periodistas, que averigüen si la doctora de Salteray no fue trasladada de su juzgado. Es decir, la Suprema Corte la cambió de juzgado y en el último momento, antes de partir del juzgado de penal 27, creo que es, no sentenció, sacó la sentencia nuestra. Fue su último acto y luego nuestro expediente pasó a otro juzgado. No es un hecho casual, solo eso. ¿Y usted dónde ve la responsabilidad de esto? Y yo veo la responsabilidad que... ¿Quién tiene la intención de hacer esto? Y que, claro, que es como sacar ese, desarchivar ese expediente que está metido ahí adentro y dictar sentencia. Eso es muy fácil. Y ya después no son responsables de ese expediente porque ya está en otro juzgado. ¿Pero usted cree que esta sentencia de algún modo le da argumentos a los que quieren que vayan para su casa los violadores de los derechos humanos? Ah, sí, yo creo que en algún momento van a saltar. En algún momento lo van a tener acá, la van a tener a Mercedes Vigili y va a decir, bueno, pero este, este, el otro... ¿Siguen en actividad? Es como diciendo, esta gente no está quieta, todavía sigue activando. ¿Ese sería el argumento? Sí, claro, lógico. Yo creo que el argumento es precisamente justificar con un demonio malo la liberación de los viejitos buenos. ¿Ustedes apelaron esta sentencia? Apelamos, no solo apelamos, que vamos a seguir todo el proceso judicial acá hasta llevarlo a casación, sino que además vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto está basado en la legislación internacional. Es un procesamiento sin prisión, ¿no? El procesamiento nuestro es con prisión, la sentencia queda en suspenso. Ah, ok. Estábamos repasando al principio de la charla imágenes de lo que ocurría en aquel año, en 2013. Usted mencionaba que en el momento, en determinado momento, ustedes ya se quedaron un ratito más después de que los otros participantes de la protesta se habían ido y que se quedaron de una manera tranquila, pacífica, que no había necesidad de reprimir, pero en las imágenes que estábamos repasando que en aquel momento se difundían, se veían momentos de tensión, de empujones, de golpes, de enfrentamientos. ¿Usted qué es lo que recuerda a aquel episodio? Porque hubo momentos de violencia. Hubo, y va a sacar la foto mía ahí usted. ¿No? ¿Cómo? No, no sé, no sé. No, 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 bueno, ya estamos viendo momentos del... Sí, seguro. Hubo empujones, ¿no? Hubo empujones. O sea, sí, momento de violencia hubo. Pero si usted va al expediente y va a los hechos, ve en primer lugar que el encargado de la propia operación de desalojo dice que él ordenó a los policías sacarse los escudos, sacarse las protecciones y los bastones, porque entendía que no era necesario. Esto usted lo dice en la carta también que publicó. Seguro, entendía que no era necesario. Eso está en el expediente. Entonces, si no era necesario, era porque en nuestra edad no hubo un pétalo de una flor que se cayera ahí. Es decir, el salón estaba todo decorado con jarrones, con flores, y no se tocó ni un pétalo. Por supuesto que hubo algunos empujones y bueno. La jueza dice que actuaron con prepotencia, odio y menosprecio de la autoridad. Bueno, la jueza, esa es una valoración bastante subjetiva. ¿Usted siente odio cuando, es lo que dice la jueza, cuando revive todo lo que ocurrió, la situación de los militares, ese es su sentimiento? Sí, yo siento odio. ¿Hacia quién? Hacia el Estado, hacia el aparato represivo. Creo, no solo cuando revivo, cuando revivo todo lo que vivimos nosotros, sino cuando eso que yo revivo personalmente fue experimentado por cientos, uno de cada 500 uruguayos pasó por la tortura. Es decir, fue mucho más profundo capaz que lo que ocurrió en Brasil. Uno de cada 500 uruguayos pasó por la tortura. Entonces, desde un simple plantón, como que si el plantón no fuera... Hay gente que entiende que te torturaron a ti. No, no, a mí no me torturaron, me pusieron de plantón. Es una forma de tortura el estar parado frente a una pared durante horas, a veces durante días y a veces durante meses. No tengo que mirar el teléfono para saber que hay en este momento en Twitter decenas que están diciendo, y todos los que los tupamaros violaron sus derechos humanos, mataron también, también tuvieron gente presa que no tenía que estar presa. ¿Usted ha reconocido, por ejemplo, usted ha tenido honestidad de decir que algunos crímenes como el de Pacacio Valls o el de Roque Arteche fueron violaciones flagrantes a los derechos humanos? Claro, fueron actos que nosotros no debíamos haber cometido, de los cuales, con la diferencia, primero, de que no era el aparato del Estado, que eso es el terrorismo de Estado. Y segundo, que los compañeros que cometieron esos actos fueron severamente castigados, severamente torturados. Y pasaron 13 años en situaciones bastante lamentables, inhumanas. O sea que fueron castigados. En general, ¿no? Algunos puede ser que hayan quedado sin prisión. Que se hayan ido del país y no hayan... ¿Eh? Porque se dice del otro lado también que hay muchos que eludieron la prisión y se fueron del país. Sí, hay mucha gente que se fue del país, expulsada. Pero no... Tanto lo de Pacacio Valls como lo de Roque Arteche... ¿Ustedes esos pagaron todo? Eso pagaron todo. ¿Fueron actos terroristas esos para usted? No, porque justamente no fue... No terrorismo de Estado, pero terroristas. No, fueron actos... Fueron crímenes. Fueron crímenes. Fueron crímenes. Sabalza, usted hace mucho tiempo que está alejado del Frente Amplio, del MLN, tuvo muchas diferencias incluso con la izquierda en general en este país. Y en esto que estamos hablando de mirar hacia atrás, ¿cuál es la mayor autocrítica? Cuando usted piensa en aquel momento en todo lo que pasó, ¿qué es lo que siente que no debió haber pasado por parte de ustedes? ¿Qué fue lo que no debieron haber hecho? Más allá de obviamente reconocer estas muertes que por supuesto me imagino que piensa que no debieron ocurrir. Sí, más allá de esos episodios lamentables, yo escribí un libro ya sobre... No es tan fácil de... Yo creo que nosotros de explicarlo. Tratando de ser lo más sencillo y corto posible, nosotros desarrollamos el movimiento guerrillero pensando en conformar un ejército. Ese ejército en realidad implicaba, ese desarrollo implicaba el sustituir a la voluntad del pueblo, que en ese momento era de mucha indignación, como lo demostró en la huelga general del 27 de junio, por la voluntad de un aparato militar que nosotros dirigíamos. Es decir, olvidar que la revolución se trata de una insurrección popular en la cual es el propio pueblo el que decide hacerla, como ha ocurrido en muchos casos, como ocurrió recientemente en Chile, y creer que nosotros éramos los encargados de tomar el poder del Estado. Es decir, en definitiva terminábamos siendo un espejo de ese Estado que repudiábamos. Ese fue el error para usted. Para mí, desde el punto de vista profundo, en lo estratégico y en lo filosófico, en la concesión de lo que significa una revolución de liberación social, una revolución que dignifique a la gente, ese es el error. Porque donde hay una pirámide que se rige por el ordeno y mando, como en cualquier ejército, esa pirámide está cercenando la libertad democrática de la gente. Donde existe una pirámide que, enquistada en la sociedad como es el ejército, la sombra de ese aparato armado, termina incidiendo sobre la voluntad de todo el mundo. ¿Y eso fue lo que usted dice que quiso hacer en ese momento? Yo creo que ahí empieza, ¿no? Es decir, hay una concesión, yo trato de explicar el fenómeno ideológico. Claro. A partir de eso hay una cantidad de errores. Ahora, ¿eso estaba en el núcleo fundacional, en la idea central del MLN? En la idea central de todo el movimiento guerrillero. La teoría del foco, es decir, se genera un pequeño foco guerrillero y eso hace que la sociedad se subleve lo que no ocurrió, digamos. No, que la sociedad no, que la guerrilla se desarrolla hasta formar un ejército. Ahí está. Y ese ejército es el que toma el poder. Y bueno, yo en el libro lo que trato de sostener es que justamente la guerrilla solamente debe limitarse a apoyar una insurrección popular. Y que la gente tomara el poder, digamos. Que el pueblo mismo... Que hubiera una forma de organizar, de autoorganizar el poder popular. Y que eso está en la raíz de muchos fenómenos como, por ejemplo, el de la Unión Soviética. Pero no que la guerrilla con un ejército tomara el poder. No la guerrilla en sí mismo, sino la guerrilla incentivando, la guerrilla respaldando lo que es la voluntad popular. ¿Por qué siguen, no digo siguen ustedes, no? Pero ¿por qué se sigue reivindicando hechos como, por ejemplo, la toma de Pando? Como si hubiera sido algo a reivindicar con todo el desastre que pasó ahí. Y bueno, yo a mí en lo personal... Murió su hermano, mataron a su hermano. Claro, en lo personal, me trae recuerdos terribles, ¿no? Claro. Y como el asesinato de mi hermano. ¿Pero en el MLN se reivindica esa...? Porque además la toma de Pando fue en homenaje o en memoria del asesinato del Che Guevara. El 8 de octubre, dos años antes, hacía dos años. También me recuerda otro momento muy desgraciado para el MLN, que fue la muerte de Burgueño. El civil que muere en el tiroteo entre policías y... Cuando hay un tiroteo y un civil que estaba festejando en un bar... El nacimiento de su hijo, sale a la calle y bueno, ahí cae. No se sabe de qué lado venía la bala, pero bueno. Es decir, ahí hay cinco muertos, tres tupamaros que participan en la toma, que son muertos por la policía, su hermano Salerno y Cultelli, el burgueño, y un policía, Díaz Fernández, creo que era el nombre. Sí, lo de Díaz Fernández, la verdad que yo no lo... Fernández Díaz. Fernández Díaz. No lo... Pero bueno, son cinco muertos, ¿no? Es un saldo trágico. Sí, mi cuenta son cuatro, pero bueno. Pero así fuera uno, es algo no reivindicable, ¿no? De alguna forma, si lo miramos... Yo creo que es reivindicable en dos sentidos. En el primero, la memoria de los caídos en Pando. Y en segundo lugar, porque la toma de Pando demuestra el estado de ánimo del pueblo uruguayo en ese momento. Porque a esa derrota del movimiento guerrillero, a esa derrota que nos infligió el aparato represivo, con tres muertos, con más de 20 prisioneros, le siguió un crecimiento enorme desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, la gente golpeaba las puertas del MLN para incorporarse. Alguna gente, ¿no? Bueno. Por más que fueran muchos, no era la mayoría, ¿no? Seguro, no, no era la mayoría de la gente. Por supuesto que era alguna gente. Pero el crecimiento enorme del MLN que hubo en ese momento, que llegamos a ser más de 9.000, como dice la propia Fuerza Armada, el crecimiento enorme se inició en un momento de derrota, de muerte y de persecución. Entonces, eso es lo que el MLN siempre ha homenajeado. Ahora, usted ya ha hablado colateralmente, pero en contra de la iniciativa del Foro Montevideo de Mercedes Vigil. Sin embargo, hay otro movimiento paralelo, que es el que encabeza justamente Diego Burgueño, que lo que busca es como un reconocimiento de las víctimas, como su padre, que ocasionó el accionar del MLN directamente o indirectamente. Y usted se reunió con Burgueño. Tuvo una entrevista que, si no me equivoco, ha sido el único de los referentes del MLN que ha conversado con Burgueño y se ha sentado a conversar. ¿Le dejó algo positivo esa charla? Sí, por supuesto, porque el solo hecho hubo unos compañeros ahí que hicieron el acercamiento a partir de la iniciativa de ellos, que hubo el acercamiento. Y, bueno, el haber podido hablar los dos libremente de nuestro mutuo sufrimiento, ¿no? Él fue el día de su nacimiento. Y me parece que tiene un sentido liberador eso. ¿Qué le dijo él a usted? O si puede contar algo usted a él. No, nosotros hablamos los dos del hecho. Fue una conversación muy personal. ¿Usted cree que tiene que haber un pedido de disculpas a los familiares de las víctimas de la toma de pando? Hubo pedido de disculpas. Ya Fernando Hugo y ahora se le pidió disculpas por ese tema. Entonces hubo pedido de disculpas. No es cierto que no haya visto. Y del otro lado, cuando en la película de Mujica aparece Mujica reivindicando la toma de pando, pero de un tono casi, no sé si decir festivo, pero es la verdad que después tomamos cerveza. Lo bueno fue que después nos juntamos todos y tomamos cerveza, dice. Todos los que estaban libres. Todos los que habían sobrevivido, ¿no? Y habían sobrevivido. ¿Qué sintió cuando vio eso? Bueno, lo que ocurre es que hay mucha gente que también ha perdido la memoria. Es decir, para mí la toma de pando tiene todos esos significados que estuve hablando y para otros se ve que no. Me preguntan si yo puedo sentir odio. Bueno, nosotros con Julio Marenales y con Raúl Sendik padre, con el padre, estuvimos 11 años en subterráneos, en calabozos subterráneos, y en los cuarteles, sometidos a un maltrato solamente por el hecho de estar ahí en el subterráneo, más allá de una cantidad de cuestiones sobre la privación sensorial y sobre la presión psicológica y la presión física que pudo haber, ¿no? Sobre nuestros cuerpos. Y, bueno, ¿cómo no voy a sentir hoy? Pero sin embargo, entre algunos de esos oficiales del ejército que protagonizaron esos hechos y el MLN, luego quedó una especie de teléfono rojo o de comunicación, ¿cómo es posible eso? Y, bueno, por eso yo no estoy en el MLN. Eso fue lo que... Con el teléfono rojo. Usted ve hasta el día de hoy que hay cierta... El teléfono rojo... Vínculo directo. Y una sintonía espiritual que se termina llamando Olvido y Perdón. La tesis del Olvido y Perdón. Que no solo es una cuestión del MLN. No olviden que en el 2009, cuando se hacía el segundo plebiscito para anular la ley de caducidad, el Congreso del Frente Amplio apoyó a Fernández Uribe Oro que decía bien vale renunciar a cualquier cosa menos a juntar votos, menos a ganar las elecciones, menos a llegar al gobierno. En contra de la posición que era la que defendíamos nosotros que expresó el compañero Hugo Cores, también hoy fallecido. Es decir, Hugo Cores sostenía que había que apoyar el plebiscito del 2009 como ahora el Frente Amplio apoya el plebiscito contra Galuc. De la misma manera, el Congreso tenía que salir a decir que estaba de acuerdo con anular la ley de caducidad. Y bueno, sin embargo, triunfó la posición por una abrumadora mayoría. Es decir, que cada uno de los delegados votó por la impunidad siguiendo las directivas de Fernando Uribe Oro o el pedido de Fernando Uribe Oro. En aquel momento se cuestionó que el Frente Amplio no hizo campaña suficiente para la anulación de la ley de caducidad. Y sí, claro, porque eran al mismo tiempo que las elecciones presidenciales. No hizo campaña. El Frente decidió apostar a llegar al gobierno y durante sus 15 años de gobierno se fue diluyendo hasta el episodio último. ¿Pero eso para usted es defender la impunidad? ¿Eso para usted es defender la impunidad? Eso para mí es un pacto de impunidad. Usted tiene una remera de familiares detenidos desaparecidos. Claro, ¿cómo no voy a tenerla? Justamente, Fernández Uribe Oro ha sido una persona que ha chocado mucho con los familiares. ¿Siente que de alguna forma... Con los familiares y con la doctora Mota también. Sí, también. ¿Siente que de alguna forma él los traicionó? No, yo creo que son decisiones políticas. Yo no entiendo que haya sido traición. Decisiones políticas que yo lamento, que no comparto para nada. Para mí, el movimiento de liberación nacional era mucho. Fue Raúl Sendí, sentí la pérdida de Raúl Sendí como la de un padre, la de Julio Marenales Sáenz como la de un hermano, pero bueno, la de muchos compañeros como hermanos. Pero bueno, siempre creí que el movimiento de liberación nacional se iba a mantener del lado de los derechos humanos, del lado de la lucha por verdad y justicia en contra de la impunidad. Y sin embargo, lo vemos en un pacto que no quiere decir que esté escrito, pero que sí, en los hechos se nota que es un pacto de silencio, de olvidar y perdonar, olvidar y perdonar a los viejitos. ¿Involucra a Mujica ahí? Que es la posición que ha dado públicamente Mujica. Significa, olviden lo que yo hice y perdónenme, por favor. Ese es en el fondo. Olviden lo que yo hice, olviden que fui un guerrillero, olviden que fui un revolucionario, que pretendí transformar el mundo en algún momento, que representé el espíritu aquel del 68 y perdónenme. ¿Qué piensa usted cuando ve que existen algún tipo de coincidencias o acercamientos con cabildo abierto, por ejemplo? Para mí es indignante. Yo no sé cómo puede haber todavía compañeros que apoyen eso. Usted, la posición de ustedes es, no me olvido lo que fui, no quiero que me perdonen, asumo los errores, pero lo asumo con orgullo, digamos, por lo hecho. Por lo hecho. Asumo con orgullo el haber sido un revolucionario, el haber querido transformar el mundo. Pero hay arrepentimiento también por algunos hechos. No sé si llamarlo arrepentimiento, ¿no? Es decir... Por ejemplo, estos crímenes que usted asume que se cometieron. Sí, claro, por supuesto. No deberían haber sido cometidos. Es decir, no me arrepiento en general de algunos hechos en particular, por supuesto. No debían haber sido cometidos, no debían haber sucedido. Lo que pasa es que alguien le podría decir que el usar la violencia inevitablemente iba a derivar en ese tipo de episodios. Es muy difícil, o quizás usted cree que no, manejar la violencia y tener esos límites. Sí, por supuesto que es muy difícil. Y aparte lo de Pascasio Valle no fue una vara perdida, como en el caso de Uruguay, ¿no? Claro, por supuesto. Lo de Pascasio Valle y lo de... Arteche. Arteche. Y lo de Arteche no fueron balas perdidas. Pero es difícil manejar ese límite. Es muy difícil, pero hay que manejarlo, ¿no? Es decir, porque hay que manejarlo basado en un sentimiento de justicia. De saber que hay cosas que no se puede hacer o que hay que intentarlas impedir. Es decir, el Movimiento de Liberación Nacional durante toda la primera etapa logró hacer eso. Logró que sus acciones militares respetaran lo que el viejo Sendik llamaba la regla de oro. Es decir, que esas acciones fueran comprensibles para todo el mundo. No que despertaran simpatías y deseos de acompañarlas, sino simplemente que el entendimiento entendimiento popular dijera, bueno, está bien que ellos hagan eso. Es difícil igual comprender una muerte, ¿no? Un asesinato. Es difícil comprender un asesinato. Y por eso es difícil. Por eso eso se escapa a la regla de oro y por eso Pando también marca el primer momento en el cual abandonamos la regla de oro de Raúl Sendik. Jorge Zabalza, muchas gracias por esa entrevista. Gracias, Zabalza. Muy amable. Que pase bien. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida regresamos. Hay mucho más para compartir hasta las 10 de la mañana aquí en la tele. Estamos en vivo. No se vayan, ya venimos. Disculpen. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!